Hola chicos hoy les traigo un nuevo video en el que vamos a ver un nuevo juego en el canal que se llama Five Emojis Survival Y pues bueno primero vamos a ver el video en ese video Estoy en un hotel Los locos emojis En el área de seguridad Usa las cámaras de los emojis Usa el mapa de consola top and close door Entonces top eso significa que tengo que abrir y cerrar la puerta de los emojis Eso no significa lo demás Bueno el chiste es que ya lo entendí Este es el mapa de consola Tapto B Las cámaras El disco y el arcade Ah y esto creo que es para abrir la puerta no No La consola de mi mapa Cámara control Y el rom door Ok Es hora de jugarlo Es hora de jugarlo Vale eh bienvenido a tu nuevo El loco El loco No se que significa smile Bueno Tips Eh Cierra las fases 3 Tres En el tiempo de la consola En el tiempo de la consola Y ahí En el En el cuarto de la puerta Cierra por 10 segundos Ok Ok creo que el bloque le tengo que cerrar Este 10 segundos Vale Y a ver Este es el Lo 1 Y pues El mapa El mapa Cámara ¿Dónde está el Noe? Tiene como Defender Sacan los dos ¿No? Ah Oh Eh Tengo que cerrar la puerta Creo que Creo que también hay un alargo ¿No? Claro ¿Qué pasó? Mira esta Es la que vimos ahora Que compramos en la suerte Ah si Es la que Deberíamos poner Por el lavabo Que no la pongas Ah si Por donde están los cuadros blancos ¿No? ¿Por qué? Los cuadros blancos Ajá Quitar esos Y poner uno Uno de esos Oh ¿No? Si Si está bien Bien que se te ocurra Ni City Ostras No No Quiero morir Mira Déjame 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 José No ¡Uy! Las cámaras, las cámaras. En el room, a ver la puerta y... No, 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 no. Vamos a desperdiciar algo muy importante. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Oh sí! ¡Dun, dun, 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 dun! Ay, como activo lo que habían hecho antes. Cámaras. Esos sonidos me dan miedo, puta madre. ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Debería poner una opción para... ...para prender la luz, ¿no? No sé. No sé. No sé por qué me gusta la... Disco. No sé por qué, decí, decí, descuol. No sé por qué. No sé por qué me gusta la luz. Sí, claro. Del piso delante. ...no sé por qué me gusta la luz. A ver, voy a despedir. Ahí va, ahí va, pero es un proceso normal. Ay, yendo, yendo. No sé cómo hacerlo de antes. Ay, mucho mejor. No sé cómo activar de nuevo eso. Bueno, voy a dejarlo aquí, aquí, aquí. Bueno, ya son las 4, ay, men. ¿Dónde estoy hablando? ¿Dónde estoy hablando? ¿Dónde? A semana donde andamos. ¿Te refieres al viaje? Sí. Sí. ¿Verdad? Sí. Está del otro lado. Acá por Nayarit. ¿Todo eso? Ahí sí me dejó, ahí sí me dejó, vamos a Mérida. ¿Nada más a Mérida? ¿A Mérida? ¿A Janageri? ¿A qué pareces? ¿Qué 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 pareces?